Hechos capítulo 17 versículo número 30 Dice el versículo 30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan ¿Podemos estar en pie para orar? Amén Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar Gracias por la compañía de los ángeles Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo Y gracias Dios por su compañía maravillosa Agradecemos el amor manifestado por el Señor Jesús en nuestro favor Gracias por los amigos y amigas presentes Gracias Gracias por los hermanos y hermanas que han venido fielmente para que juntos le adoremos en espíritu y en verdad Pero gracias también Señor Por aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión Pedimos para ellos también una gran bendición Y ahora Dios queremos que su Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna Que no sean palabras de un hombre Pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre Háblenos Dios y habilitenos para comprender su verdad Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Señor Repetimos cada noche el título de la serie Transformados por su Espíritu El apóstol Pablo es la persona que estamos estudiando en esta hora El apóstol Pablo presenta en forma clara su testimonio y su experiencia con el Señor Jesús Pablo presenta toda una teología que tiene que ver con el arrepentimiento Hemos dicho que la palabra arrepentimiento es la palabra clave en el plan de salvación Hemos estudiado ya que la palabra arrepentimiento aparece en un sustantivo y aparece también en un verbo Pero ambos, tanto el verbo como el sustantivo tienen que ver con un cambio en la mente Una persona arrepentida es una persona que tiene una mente cambiada Tiene la mente de Cristo Hay un cambio en sus patrones mentales Hay un cambio en su estructura mental Hay un cambio en su vida La Biblia dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas En la teología del apóstol Pablo hemos dicho también Que él centra todo en la persona de Cristo El centro de su teología es en Cristo Y él dice, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas como nuevas Cuando Pablo se encuentra con Jesús que vino a Damasco La experiencia fue tan traumática, fue tan especial, fue tan maravillosa La experiencia fue tan rotunda que Pablo se convirtió en una nueva persona Cuando Pablo empieza a hablar en Damasco acerca de Jesús Inmediatamente se desata la persecución contra él Se escapa a través del muro, lo bajan en una canasta Y corre y se va a Arabia Allá dura tres años Y la experiencia que tiene en Arabia es tan maravillosa Que en Arabia recibe el Evangelio que debe presentar Y entonces, el apóstol Pablo nos habla Número uno, de un Evangelio por revelación Y número dos, de un Evangelio como tradición doctrinal El Evangelio por revelación no se lo da ningún hombre Galatas capítulo 1, versículos 11 y 12 Vamos rapidito Veamos lo que él dice, Galatas capítulo 1, versículos 11 y 12 Porque entenderemos mejor lo que él explica en Romano 8, 34 Dice Galatas capítulo 1, versículo 11 y versículo 12 Dice el 11 Más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno Sino por revelación, ¿de quién dice? De Jesucristo ¿Qué estamos estudiando? El Evangelio que Pablo recibió por revelación de Jesucristo ¿Qué nos dice eso? Romanos capítulo 8, versículo 34 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió Estamos en esa frase Cuando usted entiende el Evangelio de Jesucristo Cuando usted entiende el Evangelio de Jesucristo Predicado por Pablo y enseñado por Pablo Cuando usted se convierte con el Evangelio de Jesucristo Y cuando la experiencia con Cristo es una realidad en su vida Usted es otra persona Cuando usted no conoce el Evangelio de Jesucristo Usted se hace muy buen religioso Pero no es cristiano Por eso es imprescindible, es de vida o muerte lo que estamos estudiando El apóstol Pablo dice Yo no recibí el Evangelio de un hombre Lo recibí de Jesucristo Sin embargo, mire que interesante Recuerde que dije Evangelio por revelación Y dije también Evangelio como tradición doctrinal Dice aquí que él no lo recibió de hombre alguno Versículo 12 Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno Sino por revelación de Jesucristo La pregunta es Después que Cristo le revele el Evangelio a Pablo ¿Qué hace Pablo? En Primera de Corintios capítulo 15 Versículo 13 en adelante Vamos a ver Que Pablo va a Jerusalén Para ver a Pedro Y ver a Santiago ¿Por qué Pablo quiere ver a Pedro y a Santiago? Porque tanto Pedro como Santiago Tuvieron un encuentro con Cristo Después que Cristo resucitó Y Pablo lo explica Y entonces de Pedro Pablo recibe el Evangelio como tradición doctrinal Ponga cuidado lo que vamos a decir ahora Primera de Corintios capítulo 15 Miren que cosa linda Primera de Corintios capítulo 15 Versículo 3 en adelante Dice el apóstol Pablo Porque primeramente os he enseñado Lo que a sí mismo ¿Qué dice ahora? Recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las Escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las Escrituras Y que apareció a Cefas A Pedro Y después a los doce Después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún Y otros ya duermen Después apareció a Jacobo A Santiago Después a todos los apóstoles Y dice ahora Y al último de todos Como a un abortivo Me apareció a mí Pregunto ¿Se apareció Cristo o no se apareció? ¿Se apareció o no se apareció? Dice Pablo o no dice Pablo Que Cristo le explicó el Evangelio Por revelación ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin embargo Ahora Pablo va a Jerusalén Y recibe El Evangelio Como tradición doctrinal ¿Y qué dice? Número uno Cristo murió Conforme a las Escrituras Número dos Cristo fue sepultado Número tres Cristo se levantó De los muertos Y número cuatro Cristo ascendió al cielo ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces el Evangelio Que Pablo predica Es un Evangelio En un Cristo resucitado Usted dirá ¿Eso qué tiene que ver? Si Él resucitó Nosotros resucitaremos Con Él también ¿Sí o no? Nos interesa una frase 1 Corintios capítulo 15 La frase que aparece En el versículo 3 Dice aquí Porque primeramente Os he enseñado Lo que asimismo recibí Que Cristo murió Por nuestros pecados ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Ahora conectemos Eso que Pablo nos enseña Con lo que estamos estudiando Romanos capítulo 8 Versículo 34 Aquí comenzamos Romanos 8 34 Pastor ¿Por qué esto es tan importante? Querido Déjame decirte algo Mire Esto es de vida o muerte Si uno no sabe En quién ha creído Uno no cree nada Pero si uno no sabe En qué ha creído Uno no sabe Lo que está creyendo ¿Sí o no? A ver ¿Sí o no? Si usted sabe En quién Y sabe el qué No hay diablo Que lo pueda mover Cuando usted sabe El quién Y sabe el qué Entonces El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Hacen una obra Sobrenatural En la vida suya ¿Le parece bien Si hacemos un paréntesis Para leer esa obra Sobrenatural? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Los seres humanos Al caer en el pecado Se hicieron antinaturales Dios no hizo esta cosa Que nosotros vemos Todo lo que salió De la mano de Dios Era bueno En gran manera ¿Sí o no? Pero ahora ¿Cómo nos vemos? ¿Malos en gran manera? ¿Es así o no es así? Mire que raros somos Y todos somos diferentes Unos negros Otros blancos Otros Qué barbaridad Pero gloria a Dios La gracia y la misericordia del Señor Veamos rapidito Este paréntesis Cómo Dios hace Esa obra de transformación Efesios capítulo número 3 Pero vamos rapidito Por favor Estamos trabajando Con la idea De que Cristo murió Cómo hace Dios el cambio Pastor Usted cree que Dios Pueda cambiarme a mí Usted cree que Dios Pueda transformar mi vida El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Se comprometieron a eso Efesios capítulo 3 Versículo 17 Cómo dice el versículo 17 Vamos con el 16 Para que os dé Conforme a la riqueza De su gloria ¿Qué dice? El ser fortalecidos Con poder en el hombre El hombre interior Por su espíritu El hombre ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? El hombre interior Fortalecido con poder Crataioidinamis Ser fortalecido Potencia Con poder Dinamismo Por su espíritu En el hombre interior Escuche esta frase Y si solo se acuerda De esta frase Doy gloria a Dios El hombre interior Es nuestro ser intelectual Y nuestro ser espiritual Nuestro ser intelectual Comprende La mente La voluntad Y la conciencia Cuando el espíritu De Dios Viene a tu vida Transforma tu mente Fortalece tu voluntad Y aclara tu conciencia Entonces Crea en ti Un hombre nuevo Para la gloria De Dios Y no hay diablo Que pueda confundir Esa mente Cuando esa mente Está llena Del espíritu del Señor ¿Se entiende o no se entiende? Y entonces Empieza una obra De transformación Que obra El espíritu santo En nuestra mente Y lo hace De gloria en gloria No de derrota en gloria No, no, no De gloria en gloria El problema está Que siempre queremos Jugar a ser Dios Siempre queremos Hacerlo a nuestra forma Y de nuestra manera Y dice mi negro Así no funciona Tiene que entregarte a mi Para hacerlo yo en ti Y cuando te entregas a mi No hay diablo Que te pueda vencer ¿Se entiende o no se entiende? Número uno El espíritu santo Transforma Cambia Revoluciona Nuestra mente Nuestra voluntad Y nuestra conciencia ¿Si o no? ¿Si o no? Y eso hace posible Que nuestro ser espiritual Se enriquezca ¿Por qué? Porque entonces Conocemos el amor de Dios Vamos al mismo capítulo 3 Un poquito más arriba Y mire lo que dice Perdón, capítulo 1 Mire, mire que cosa linda Versículo 17 Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria ¿Qué dice ahora? Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento de Él Si usted no tiene una mente aclarada ¿Cómo puede entender La palabra de Dios? ¿Se entiende o no se entiende? Pero entonces el espíritu viene Fortalece tu mente Tu voluntad y tu conciencia Te habilita y te capacita Para entender Las gloriosas verdades del Señor ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Mira lo que dice Primera de Corintios Capítulo 2, versículo 9 Primera de Corintios Capítulo 2, versículo 9 Y entonces ¿Qué pasa con mi vida, Pastor? Mira lo que pasa, querido Dice el versículo 9 Antes bien Como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído o yo Ni han subido en corazón de hombre En la mente de hombre Son las que Dios ha preparado Para los que le aman ¿Y qué dice ahora? Pero Dios nos las reveló A nosotros Por el espíritu Porque el espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios ¿Por qué estamos dando vuelta Todavía con la leche? Porque no hemos permitido Al espíritu que nos transforme Que nos cambie Que nos convierta En nuevas personas Que produzca en nosotros El arrepentimiento Que haga un cambio En nuestra mente ¿Lo quiere hacer Dios Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Cambió el espíritu La mente de Pablo? ¿Sí o no? ¿Cambió la mente de Pedro? ¿Cambió el espíritu La mente de los apóstoles? Cuando caminaron con Jesús Por la tierra Todos querían ser el primero El importante Y llevarse el premio ¿Quién será el mayor? Es la pregunta de ellos ¡Qué vergüenza! Y Cristo le dijo Hay muchas cosas Que les quiero enseñar Y ahora no la pueden llevar ¿Por qué no la pueden llevar? Porque tienen la mente Atrapada El enemigo le cegó El entendimiento Pero ahora A través del santo espíritu Podemos entender Cosas que ojo no vio Ni oído o oyó Ni han subido En pensamiento humano Alabados el nombre de Dios Y es lo que Pablo Quiere explicar Nosotros no somos llamados Para vivir una vida Común y corriente Jamás Dios ha enviado Su espíritu Para revelarnos a nosotros La belleza de su santidad ¿Sí o no? Es nuestro testimonio Que toca el corazón De la gente No son nuestras palabras Ni argumentos Si usted no es una persona Arrepentida ¿Cómo pretende Que otro sea arrepentido? Si usted no ha cambiado Es una inmoralidad Querer que otro cambie Dele la oportunidad Al Espíritu Santo Que lo cambie a usted Y usted verá Cuán fácil se hará Que cambie la esposa Que cambie el esposo Y que cambien los hijos Y entonces su hogar Glorifica a Dios Y la gente Se entrega al Señor ¿Tiene sentido O no tiene sentido esto? Efesios capítulo 3 Terminemos con esa Con ese paréntesis A mí me gusta la Biblia Me apasiona la Biblia Porque es la palabra de Dios Esto no es un invento De un hombre Dice el versículo Número 17 Para que habite Cristo Por la fe en vuestros corazones Número 1 El Espíritu viene Y fortalece Y dinamiza Tu mente Tu voluntad Y tu conciencia El Espíritu Santo Viene Y te enfoca Hacia la experiencia espiritual Que cosa linda Y detrás del Espíritu ¿Quién viene? Viene Jesucristo ¿Para qué? Habitar Catoiqueo Hacer morada Permanente En tu vida ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Entonces Todas las habitaciones De tu vida Se abren Para que Cristo reine En tu mente En tu vida En tu ser Y finalmente Dice el versículo 19 Para que seáis llenos De toda La plenitud De Dios El Espíritu Santo Jesucristo Y el Padre Se comprometieron A hacer en tu vida Lo que tú jamás Podrás hacer ¿Miente Dios? No Dios es todopoderoso Y siempre cumple Sus promesas ¿Podemos confiarnos A Dios? Pablo se confió A Dios Y miren En lo que Pablo Se convirtió Demos una oportunidad A Dios Y veremos Como Dios Hace Maravillas Ahora Veamos Las evidencias De que Dios Quiere hacerlo En la vida tuya Una pregunta Cuando usted hace Una inversión fuerte En algo ¿Porque usted cree Que eso vale la pena? ¿Si o no? A ver si o no ¿Invirtió Dios Mucho en nosotros? Hablemos de eso ahora Romanos capítulo 8 Versículo 34 Una sola frase Y allí nos quedaremos Romanos 8 34 Dice el apóstol Pablo En Romanos Capítulo 8 Versículo 34 Dice el verso 34 ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? ¿Y qué dice ahora? Dios Es el que justifica Es el 33 Y el 34 Dice ¿Quién es el que Condenará? ¿Y qué dice? Cristo es El que murió ¿Murió o no Murió Cristo? ¿Murió o no murió? ¿Si o no? ¿Qué hubo que hacer Para que Cristo Pudiera morir? ¿Y qué papel Desempeñó Dios En la muerte de Cristo? Ponga cuidado ahora Mi pregunta ¿Había que pagar El precio del pecado Sí o no? ¿Y la paga del pecado Es qué cosa? ¿Y el pecado Era una muerte ¿Por cuánto tiempo? Para siempre Así que había que hacer Un pago Para siempre Y ahora por favor Veamos estos versículos Que vienen ahora Con mucha reverencia Para que usted vea Hasta donde Invirtió Dios Dice ¿Quién es el que Condenará? Cristo es el que Murió En otras palabras ¿Quién te puede Condenar Después que ya Cristo murió? ¿Quién te puede Acusar Si ya Cristo murió? ¿Quién te puede Hacer perder Si Dios Está de tu lado? ¿Quién puede Condenarte Si ya Dios Pagó? ¿Quién puede Ser mayor Que Dios? Recuerda el versículo 31 que decía Si pues Dios Está por nosotros ¿Quién contra nosotros? El problema Nuestro No es Dios Ni la Biblia El problema Nuestro es que No sabemos Lo que Dios Ha hecho por nosotros ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay mucha gente Viviendo Como pobre Cuando tiene un papá Que es multimillonario Recientemente Andamos buscando Un homeless Porque se heredó Una herencia inmensa De yo no sé Cuántos millones Y por fin Lo encontraron Y estaba muerto Encontraron En un rincón cualquiera Cubierto de periódicos Un tipo millonario Muerto Hemos vivido Como homeless Cuando tenemos Un padre Que nos ama Y nos espera En casa A mí me parte El corazón Ver la dureza Y la resistencia De la gente Entregarse a Dios Perdóneme Eso me desespera Cuando su hijo Sale de su casa ¿Usted no quiere Que ya regrese? ¿Sí o no? Entonces ¿Qué ustedes creen Que está esperando Dios? ¿No quisiera Dios Que ya sus hijos Regresaran a su casa? ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Dios es tan heloso Que ustedes ya Regresen a la casa Pero nosotros Somos raros Queremos seguir sufriendo En este mundo De pecado y de maldad ¿Qué relajo es este? Digo Señor Pero vamos a resolver Esto rápido Digo no mi negro Hay que ir a paso Hay que esperar Que ellos Que ellos acepten ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es eso? Si un papá humano Ama tanto a su hijo ¿Qué no será El amor de Dios? Por eso miren Los versículos Que vienen ahora Una vez Estaba predicando Estas cosas Y alguien me dijo Con lágrimas en los ojos Me dice Pastor me da vergüenza Con Dios Yo no sabía esto Yo le juro Pastor que yo no sabía esto Si hubiera sabido esto Yo fuera otra persona Digo gloria a Dios Que ya lo sabe ¿Estamos listos Para entender esto? Vamos a leer Un versículo bien duro Gálatas 3.13 Agárrese Porque estos versículos Son calientes Estamos presentando Las evidencias De como Dios nos ama De lo que Dios ha hecho De como Dios Dejó que Cristo Muriera Para que nuestra salvación Fuera una realidad Gálatas Capítulo 3 Versículo 13 ¿Cómo dice el versículo 13? Gálatas 3.13 ¿Cómo dice? Cristo nos redimió De la maldición De la ley ¿Y qué dice ahora? Hecho por nosotros Maldición ¿Y cómo dice? Porque está escrito Maldito Todo el que es colgado En un madero ¿Murió en el madero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Deuteronomio 21.23 Vamos rapidito Al Antiguo Testamento Para que vean Que es una declaración De Dios Deuteronomio 21.23 Murió en un madero Como un maldito de Dios Por amor a usted Por amor a mí Deuteronomio 21.23 ¿Cómo dice el versículo 23? Dice el verso 23 No dejaréis No dejaréis Que su cuerpo Pase la noche Sobre el madero Sin falta Lo enterrarás El mismo día ¿Y qué dice ahora? Porque maldito Por Dios Es el colgado Y no contaminarás Tu tierra Que Jehová Tu Dios Te da por heredad ¿Murió en el madero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces Es una muestra De amor Más allá De lo que podemos imaginar ¿Sí o no? Murió Como un maldito De Dios Murió O no murió La Biblia dice Murió Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 21 Otro versículo Poderoso Dice el verso 21 Al que no conoció Pecado ¿Qué dice ahora? Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos Hechos ¿Qué dice? Justicia de Dios En él ¿Y cuál es la paga Del pecado? La muerte ¿Murió el Señor Jesús O no murió? Murió Romanos capítulo 8 Versículo 1 Son versículos Poderosos Que te garantizan Te aseguran La salvación En Cristo Jesús Romanos 8 1 Dice Ahora pues ¿Cómo dice? Ninguna Condenación hay Para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al Espíritu Porque la ley Del Espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Alabado sea el nombre De Dios ¿Lo hizo Dios O no lo hizo Dios? Mi pregunta Para ti Entonces Tu salvación En Cristo Jesús Está asegurada Está garantizada Por Dios Sí o no Entonces levanta La cabeza Levanta La cabeza No mire más La tierra Mira arriba Donde está Tu Padre Celestial ¿Cuántos cristianos Viven como si fueran Huérfanos Con un Padre vivo? Si hay gente Que deberían estar felices En la tierra Son los cristianos Si en la tierra Se puede vivir Porque los cristianos Están aquí todavía Cuando Cristo Se lo lleve ¿Quién quedará Con vida en esta tierra? Nadie Solo los demonios Si hay vida En la tierra todavía Porque nosotros Estamos aquí todavía Todos nos deben A nosotros Que estén viviendo Todavía en esta tierra Entonces Levante la cabeza Y cumpla con su misión No estamos En este mundo Para hacernos más ricos Ni hacernos más famosos Estamos en este mundo Para cumplir la misión De recoger los hijos de Dios Y llevarlos Hasta el reino de los cielos Esa es la razón De nuestra existencia Usted se puede ganar Todo el dinero que quiera Y cuando se envejece Y se muere ¡Se acabó! ¿Si o no? Salomón lo entendió Al final Y dijo Vanidad de vanidad ¿Es que cosa? Todo es vanidad Y dice Salomón Uno almacena tanta cosa Y no sabe para quien la almacena Y quien lo heredó Roboán ¿Y que dice Roboán? ¡Nada! ¿Se entiende o no se entiende? Póngale sentido a su vida Póngale propósito a su vida Camine conforme a la voluntad de Dios Todo pasa y todo queda Dice la canción Pero que hace la voluntad de Dios Dice la Biblia Permanece para siempre ¿Si o no? La Biblia dice Romano capítulo 5 Versículo 1 Cristo murió Pero murió con un propósito Dice la Biblia Versículo 1 Romano 5 Justificados pues por la fe ¿Qué dice ahora? Tenemos paz para con Dios ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo ¿Quién ganó esa paz? Cristo ¿Cómo la ganó? Muriendo en la cruz del Calvario Muriendo como un maldito de Dios Cristo murió Pagando el precio de la maldad El precio del pecado Y venciendo al diablo Entonces yo te hago una pregunta ¿Por qué seguir siendo esclavo de Satanás Cuando ya Cristo lo venció? ¿Tiene Cristo poder para cambiar tu mente? Si ¿Tiene Cristo poder para fortalecer tu voluntad? Si ¿Tiene Cristo poder para aclarar tu conciencia? Si ¿Tiene Cristo poder para librarte de esas cadenas? Cristo tiene todo poder En el cielo y en la tierra San Mateo capítulo 28 Versículo 18 Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra Ganó todo poder Y yo te pregunto ¿Puedes tú confiar en el Señor? Hay un himno que dice La Biblia nos habla de Cristo Y de su muerte en la cruz Su santa palabra ha dicho Que él pronto vuelve en luz Y pregunta ¿Te hayas listo a encontrar al Señor? ¿Lo haces todo con fe? ¿Con amor? ¿Has peleado por fe? ¿La batalla del bien? ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? ¿Eres fiel por doquiera que vas? ¿Puedes tú contemplarlo en su faz? Y triunfante decir Este es mi Dios ¿Puedes tú Entender al Señor? Mi pregunta ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Estamos estudiando la Biblia? Cuando llegué a esta iglesia Tenía 18 años A mí no me gustan las cosas porque sí Si usted me va a decir algo Sepa que es lo que me va a decir Y si no sabe lo que me va a decir Bueno, mejor no me diga nada Porque le voy a hacer muchas preguntas Y al final vamos a terminar con problemas Cuando llegué a la iglesia Dije yo quiero saber ¿Cómo es la cosa esta? ¿Cómo es la cuestión? Me dieron una Biblia Y agradezco al cielo Que me pareció un bendito Que no tenía mucho deseo de explicar Me vio que preguntaba mucho Y lo que me dijo fue No, tú tienes que leer Y a mí me fascina leer Así que yo lo que le preguntaba Era ¿Qué libro habla acerca de esto? Y él me recomendaba un libro Como quien dice Me lo quito de encima Y él no sabía que me estaba haciendo un bien Leí la Biblia no sé cuántas veces No lo voy a decir Luego leí un libro que se llama El deseado de todas las gentes Ese libro transformó mi vida Y luego vino a patriarcas y profetas Profetas y reyes El deseado de toda la gente Los hechos, los apóstoles Los conflictos, los siglos Y después vino el libro de Daniel El libro de Apocalipsis Y después vinieron muchas cosas Año y medio estudiando, estudiando, estudiando Y el 30 de junio de 1979 A los 19 años Le entregué mi corazón a Jesús Ya tengo 53 años Tenemos 34 años caminando juntos Nunca me ha dejado solo Me pidió un favor Y yo lo he hecho con mucho amor Me dijo Ayúdame a recoger mis ovejas Y he dedicado mi vida a eso No me interesa ser famoso No me interesa tener dinero No me interesa tener título Pero me apasiona ver las almas Que se entregan al Señor Porque la veré por la eternidad No sea bobo No desperdicie su vida Todo el tiempo vivido sin el Señor Es perdido completamente No importa cuánto dinero usted haga Ni cuánta fama usted tenga Es tiempo perdido He hablado con personas famosas Con personas ricas Y es triste, doloroso y vergonzoso Cuando usted se encuentra con ellos A solas Y abren su corazón Cuánto vacío Con los ojos llorosos Miren a uno profundamente Y le dicen Yo daría lo que tengo Por tener lo que usted tiene Y yo le digo Yo no daría lo que tengo Por tener mil veces lo que tiene usted Porque lo que usted tiene no es suyo Y cuando se muera Lo va a tener que dejar aquí En cambio si yo me muero Alabados a Dios Pero la obra que empecé sigue Porque eso se va a seguir repitiendo Pero usted qué Usted qué 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 Como decía Cantinflas Qué de qué Qué de qué Y es la verdad La verdad La verdad Tanta aleluya Tanta bobería Eh Perdonen Yo le estoy abriendo mi corazón Fama Uh Un traje de 10 mil dólares Y a quién le importa eso Un carro que Uh Un Bentley Un Un Ferrari Eh Y a quién le importa eso Yo ando en un Toyota Perdón ya hice nada Verdad que nos estamos entendiendo Todo lo que Dios ha hecho Para que usted se salve Y usted Dándose la etiqueta De importante De Dejese bobería Entrégese al Señor Si Dios invirtió tanto por usted Usted es una persona valiosa Pero el valor se lo dio el Señor El que no escatimó Ni aún a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará Juntamente con el cuánto? Todas las cosas ¿Lo dijo Dios? ¿Miente Dios? Entonces Debemos entregar nuestra vida al Señor Me gusta lo que dice aquí La palabra de Dios Hebreos capítulo 2 Y estos versículos A mí no me gusta leerlos Me parten el corazón Mire el proceso Hebreos capítulo 2 Hasta donde llegó Dios Las cosas que Dios hace Uno no la puede ni explicar Mire lo que dice El libro de Hebreos Hebreos capítulo 2 Versículo 9 ¿Cómo dice el verso 9? Pero vemos a aquel que fue hecho Un poco menor que los ángeles ¿Quién es ese? A Jesús Coronado de gloria y de honra A causa ¿De qué cosa? Del padecimiento de la muerte Para que por la gracia de Dios ¿Qué dice? Gustase la muerte por nosotros Y dice ahora El versículo Número 14 Así que Por cuanto los hijos Participaron De carne y de sangre ¿Qué dice ahora? Él también participó De lo mismo ¿Para qué? Para destruir Por medio de la muerte Al que tenía el imperio De la muerte Esto es ¿A quién? Al diablo Cristo ¿Se hizo carne? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se hizo como uno de nosotros? ¿Sí o no? Y ahora mire qué cosa linda Mire qué cosa linda Capítulo 2 Versículo número 17 y 18 Por lo cual Debía ser en todo Semejante a sus hermanos Para venir a ser Misericordioso Y fiel sumo sacerdote En lo que a Dios se refiere Para expiar los pecados del pueblo Pues en cuanto el mismo Padeció siendo tentado Es poderoso Para socorrer A los que son tentados Alabados el nombre de Dios ¿Es hermoso o no es hermoso esto? A ver si o no Yo digo alabados el nombre de Dios Alabados el nombre de Dios La Biblia es un manantial Y usted jamás le encontrará Fin Capítulo 10 Hebreos capítulo 10 Estas son las evidencias De lo que estamos estudiando Dice Pablo Romano 8,34 Cristo murió ¿Quién nos condenará? Cristo murió Y si Cristo murió La sentencia El hierógrafo El acta de los decretos El pecado ha sido pagado La maldad ha sido vencida Y el diablo ha sido derrotado Hebreos capítulo 10 Versículo 4 Porque la sangre de los toros Y de los machos cabríos No puede quitar los pecados Por lo cual Entrando en el mundo Dice Sacrificio y ofrenda No quisiste ¿Y qué dice ahora? Mas me preparaste cuerpo Holocaustos y expiaciones Por el pecado No te agradaron Entonces dije He aquí que vengo Oh Dios Para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro Está escrito de mí Diciendo primero Sacrificio y ofrenda Y holocausto Y expiaciones Por el pecado No quisiste Ni te agradaron Las cuales cosas Se ofrecen según la ley Y diciendo luego He aquí que vengo Oh Dios Para hacer tu voluntad Para hacer tu voluntad Quítalo primero Para establecer esto último En esa voluntad Somos santificados Mediante la ofrenda Del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez ¿Y qué dice? Para siempre Alabados el nombre de Dios ¿Murió Cristo en la cruz ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ciertamente Todo sacerdote Está día tras día Administrando Y ofreciendo muchas veces Los mismos sacrificios Que nunca pueden quitar Los pecados Y dice ahora Pero Cristo Habiendo ofrecido Una vez para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado A la diestra De Dios Alabados el nombre De Dios ¿Podemos ir a Cristo Con nuestro problema De pecado Y Él nos perdonará? ¿Sí o no? Ya que estamos aquí En Hebreos Vayamos al capítulo Número 4 Hebreos capítulo 4 Versículos 15 y 16 Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado En todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado ¿Y qué dice ahora? Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Yo no sé Lo que te preocupa Lo que te angustia Yo no sé Qué diablura fue la que hiciste Y el demonio Te la está estrujando en la cara Te tengo buenas noticias La sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Dios pagó El precio De nuestro pecado En Cristo Jesús ¿Por qué vivir derrotado? ¿Por qué creerle al diablo? Si ya el Señor pagó por nosotros ¿Podemos creerle a Dios? ¿Tenemos las evidencias En Cristo Jesús? Sí Señor Por eso no puedo presentar El Evangelio Como algo barato Que usted tiene No, no Usted se equivocó El Evangelio Es Cristo Jesús Las buenas nuevas De salvación Es Cristo Jesús La salvación Es Cristo Jesús El centro de todo Es Cristo Jesús ¿Y cómo puedo presentarlo Usted a Cristo Jesús Como una cosa barata? Usted se equivocó Usted se equivocó ¿Es importante Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Invirtió Dios Todo en nosotros? Sí En Cristo Jesús Entonces dele valor A lo que le están Poniendo la mano La salvación es gratis Pero no es barata ¿Cuánto le costó a Dios? Le costó todo ¿Y cuánto le costará a usted? Todo Si usted no le da Todo a Dios Mi negro No hay trato No hay trato Ese relajo De que del cristianismo A medias Eso es lo que está acabando Con la humanidad Este relajo De los cristianos A medias ¿Sí o no? A ver ¿Sí o no? Un pie en la iglesia Un pie en el mundo Usted se equivocó Déjese ese relajo O se mete completo O se mete completo Lo otro no Lo otro no Con la evangelia De condenación Que lo predique otro Cristo vino A salvar al pecador Y las ovejas De Cristo Oirán su voz Y le seguirán Si usted está aquí Hoy O está mirando Este programa En cualquier lugar Del mundo O escuchando Este mensaje Si usted está en eso Es porque algo Del Señor Tiene usted ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces no me diga Que usted es una oveja Del otro No, usted está aquí Porque usted es una oveja Del Señor Ahora, si usted es oveja Del Señor Métase por la puerta ¿Quién es la puerta? Cristo Jesús No, pero que mire Que yo Tranquilo, métase No, pero que mire Métase No, lo que pasa Es que usted no sabe Quién soy yo Métase adentro hablando El ladrón en la cruz ¿Era bueno o malo? Pablo ¿Era bueno o malo? ¿Y usted es bueno o malo? Métase entonces Cristo dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Entonces si Cristo Es el camino Métase Yo he visto Meterse por ese camino Asesinos Drogadictos Delincuentes Hay una experiencia Que cuando la refiero Se me eriza la piel O sea ¿Cómo? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo? Oiga, déjeme hacerle una pregunta ¿Verdad que usted me está entendiendo? Yo no estoy predicando un sermón De hecho Yo no soy ni siquiera el predicador Yo solamente soy alguien Que Dios llamó Para que le diga a usted Lo que estoy diciendo Y le voy a decir Lo que Dios quiera que le diga Pero ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Cosas claras Con un lenguaje sencillo Pero directa Y usted tiene que tomar una decisión Déjeme ver si le puedo relatar Esta historia Para ver si me doy a entender Es de una dama la historia Una muchacha joven Tenía tres niños Y un buen día A este predicador Se le ocurrió Ir a Nueva York A una campaña En una iglesia X No voy a dar pistas Ojalá no se me zafe El nombre decirles Y una hermana de la iglesia Estaba rentándole Una habitación A esta muchacha Con entre tres niños Y la hermana le dice Fulana Quiero que vaya A una noche A la conferencia Que el pastor va a dar Y ella le contestó Usted se equivocó Yo no voy para allá Y la hermana Era una hermanita De sangre caliente Le dijo Ah no Tú no vas No Pues búscate Donde vivir Que manera de invitar Y le dice La muchacha Pero doña fulana No te sabe Que yo no tengo trabajo Ese es tu problema Pero la señora Sabía que era Que había que Doblarle el brazo Para que pudiera venir Ella entendía Raro el versículo Fuerza los a entrar Así que le dobló el brazo Estaba lloviznando En esos días Y la pobre muchacha Vivían como A dos o tres Cuadras de la iglesia Así que no tenía Que ir en carro La iglesia quedaba Así en una pendiente Y ella Agarró Sus dos niñitas El chiquitín Estaba en el carrito Y lo cubrió Con un plástico Y ahí va ella Con su carrito Agarrado Una niña de este lado Y la otra niña De este lado Y ahí va ella Con sus muchachos Y ahí se apareció En la iglesia Con una cara De yo no quiero estar aquí Con todo su atuendo Y su cosis Y como para Para fastidiarle La vida a la hermana Se me sentó En el frente Yo no sabía el chisme Se sentó En la esquina Del banco Ahí puso el carrito En el medio Y que no tenía Forma de moverme Tenía que estar Siempre arriba En la plataforma Y vino la primera noche Alabado sea Dios Ella vino para estar Una noche A la noche siguiente Pregúnteme Quien llegó primero Que a todo el mundo La muchacha del carrito Y la tercera noche Quien cree que llegó primero Entonces le dice La hermana Pero tu si llegas Temprano Y ella le contesta Y a quien usted cree Que yo estoy viniendo a ver Yo vengo a la casa Del Señor Si yo llego temprano A la casa De las otras gentes Como viene y tarde A la casa del Señor Yo no sé a que Señor Vengan ustedes a visitar Al cuarto día Me dice Al tercer día Me dice Sabe Yo quiero hablar Con usted Digo Si como no Al día siguiente Viene y me dice Mire No soy yo En realidad Hay alguien Que quiera hablar Con usted Digo si como no Vamos a la oficina Del pastor No O pues si tenemos En un banco No Compadre en Nueva York Digo esto No me vuelve bien No En Manhattan Digo Que es lo que Te me está diciendo Me dice Venga que le voy a explicar Hace ocho años Que yo uso cocaína Y cuando no tengo dinero Tengo que participar De ciertas Orgías Que se hacen Una tipa muy elegante Para poder cubrir Lo que me dan La segunda noche La tercera noche Que yo vine Yo le dije a Dios Cuando vine la primera noche Sábado por la noche Dije Mira Dios Si es verdad Que tú eres Dios Yo voy para tu iglesia Pero si es verdad Que tú eres Dios Quítame el deseo De usar estas cosas Que me está acabando La vida hace ocho años Dice Y viene la primera noche Al día siguiente No sentí necesidad De eso El día siguiente No sentí necesidad Así que los muchachos Del barrio Dijeron Esta que no está comprando Le está comprando A otro Y entonces me dijeron Si sabemos Que le está comprando A otro Te vamos a volar Los sesos de un balazo Dice Y asignaron una gente Que viniera a chequearme Lo curioso Es que el tipo Que vino a chequearme Desde el sábado Está aquí metido también Digo No me diga Y dice Si pastor Y lo interesante Es que él tiene Un corazón más blandito Que el mío Digo Como va a ser Dice El tipo Ha estado tocado Por el espíritu Que se me acercó Y me confesó Lo que está pasando Y me dijo Si tú hablas Si tú abres la boca Yo te mato Mujer del caramba Mira Me van a matar a mí Si saben Lo que yo estoy diciendo Pero estos sermones Me han tocado Mi corazón Ahora yo veo Que es verdad Que Dios se interesa Por mí Yo pensé Que no le importaba A nadie Que como dice alguien Que Dios Esta cuestión Y se fue Y se olvidó de todo Y no es verdad Y todo lo que Este tipo dice Es verdad Yo quiero hablar con él Y entonces le dije Pero ven No, no Si me ven hablando Con él Me meto en problemas Y entonces Era el cuarto día ¿Y dónde vamos a hablar? Y él le dice Yo no sé Y entonces se le ocurrió Hablar en un lugar Que usted no puede Entrar con nadie Digo ¿Y dónde vamos a hablar? Dice Él lo está esperando En el baño En el baño Esa iglesia Tiene una particularidad Curiosa Y es que es el único año Que yo he visto en mi vida Que tiene una antesala Usted entra Y abre una puerta Y entra Y tiene que cerrar Esa puerta Y abrir otra puerta Para entrar al baño O sea que Dice adentro Usted está matando a uno Nadie se va a enterar Allá afuera Y yo dije Espérate 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 Y porque en el baño Dice Nadie puede verlo Hablando con él Si lo ven Él se mete en problemas Y no sabemos Si hay más gente Aquí del equipo Porque cuando mandan A uno a revisar A otro Mandan a otro a revisar A este otro A ver que es lo que está pasando Digo Bueno señor Hay que meterse compadre Porque usted está Practicando el evangelio Sude un poco No se lo niego Pero Me dice Y él está en el baño Digo Pues vamos para el baño Abro la primera puerta Y entro al antesala Y le digo Mire señor Yo le voy a decir una cosa Esto de que muestra La otra mejilla Yo estoy de acuerdo Pero que me maten Usted está loco Ese baño Tiene un vitral Que da a la calle Digo Yo voy a entrar Pero si este tipo Se mueve raro No vamos a matar A todo el mundo Allá adentro Porque yo no voy a matar Si este tipo Ay me matame Usted está loco Ahí nos vamos a brusar Y rompe el cristal Y alguien va a tener Que venir a ayudarle Ay si venga Máteme Usted está loco Vamos a fajarnos A todo el mundo Porque Yo voy a que me maten Así tan fácil Compadre agarro El picaporte De la puerta Al baño Vamos a dejarlo aquí Como el tiempo Se está acabando Y mañana Yo le continúo Esta historia Si usted no viene No se la va a oír Jesús dice Que el evangelio Tiene que ser predicado ¿Por qué cosa? Por testimonio Yo me pregunto ¿Cómo será la vida De tantos Que se llaman cristianos Y no tienen nada Que decir? ¿Qué vida pobre Debe ser esa vida cristiana? Creyendo en lo que le contaron En lo que le dijeron Oye Un momento Por favor Y abro la puerta Y adentro Había un muchacho Con un abrigo De piel Vestido de negro Un tipo jovencito Muy bien vestido Y cuando Yo abro la puerta Que entro Se para Y me mira Y lo primero Que me dice Pastor discúlpeme Que 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 hable aquí Pero Pero en otro lugar No puede ser Usted tendría problemas Y entré Y cerré mi puerta Dije Vamos a morar muchacho Y oramos Y entonces Empezó a confiar A contarme su testimonio Dice Yo vine a vigilar A fulana Por eso me mandaron Porque Si ella estaba Comprándole a otro La íbamos a matar Pero Pero Cada vez que yo venía Y usted predicaba Algo me pasaba Estaba aquí adentro Y de repente Se me fue el odio Y dice Y dice Y dice Pero que lo que a mí Me está pasando Y no podía dormir En mi casa Y veía como ella Porque la vigilaban 24 horas Y yo veía como ella Iba cambiando Y decía Pero a mí me está pasando Algo Y siento como Que me ahogo Y anoche le dije A Dios Que yo le entregaba Mi vida y mi corazón Que yo estaba seguro Que me iban a matar Pero que yo iba a correr Lo más que pudiera Pero le iba a decir A usted eso Que yo Le entrego a Jesucristo Mi corazón Y que Y que si no Nos vemos otra vez Por lo menos Pastor Nos vemos en el cielo Cuando el Señor venga Ahora yo le hago Una pregunta a usted ¿Usted cree que yo Estaba triste en ese momento? Cuando termino de hablar Con el muchacho O oré con él Me dice Salga usted primero Y yo salí primero Y él salió No sé cuándo salió Pero salió Mi pregunta para usted ¿Utilizó Dios A esta muchacha Que tenía un vicio Para atraer A este otro muchacho? Vergüenza debería darnos Que Dios tenga que traer A una piedra Para atraer A otra piedra La muchacha Se entregó al Señor Entre todos Le buscaron trabajo La vida de la muchacha Comenzó a cambiar Al muchacho Jamás le he vuelto a ver Y yo le pregunto ¿Le gustaría a usted Ser esa persona Que Dios necesita Para atraer a los pecadores? ¿Se acuerdan De la mujer samaritana? ¿Se acuerdan O no se acuerdan? Yo quiero ver en pie A todas las damas Que hoy quisieran Decirle a Dios Sí Señor Heme aquí Envíeme a mí Yo la quiero ver en pie Todas las damas Jóvenes o adultas Que hoy Como esta muchacha De la historia Quisieran ser Las embajadoras Del cielo Para alcanzar Las personas Que se pierden Lo que una mujer Puede hacer Ningún hombre Jamás Lo podrá hacer ¡Jamás! Los dones que tienen Las damas Dios jamás Se lo dará A un hombre Hoy en mi mañana Mañana Mientras Estaba en comunión Con mi Señor Cada mañana Oro a Dios Cada mañana Le pregunto ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo será el día de hoy? Puso en mi mente En mi corazón Ora por las damas Y yo hoy voy a orar Por las damas Por las madres Por las solteras Por las adultas Por las jóvenes Por las niñas Sean cristianas No sean cristianas Sean Me importa Me importa lo que sean Pero para mí Me mandaron a orar Y yo voy a orar Por usted Si tiene problemas Si no tiene problemas Mire Voy a orar por usted Y la voy a presentar Ante Dios Y voy a pedir al cielo Que derrame sobre usted Todas sus bendiciones Le ruego a todas las damas Por favor Que vengan aquí al frente conmigo Y le voy a rogar A todas las que puedan Que suban aquí arriba conmigo Quiero que todo el mundo Le vea a usted Aquí al frente Diciéndole a toda la tierra Hoy pongo mi vida En las manos de Dios Hoy quiero ser La mensajera del Señor Hoy quiero vivir La voluntad de Dios Adelante por favor Pastor mire Yo no soy cristiana Ven para el frente Con nosotros Pastor yo tengo Muchos problemas Venga para acá Pastor tengo problemas De vicio Ven querida Pastor mire Yo Mira muchacha Echa para adelante Ven para acá Que yo Ven querida Ven Jesús dijo Sin mi Nada Podéis hacer Si usted es una dama Pase al frente Suba a la plataforma Acomódese con las demás damas Suban todas las que Puedan Y por favor Querida Ponga su mente Fije su mente En el Señor Jesús No mire alrededor No mire a las personas Ni siquiera que le acompañan Esta noche Dígale al Señor Señor Pongo mi vida En tus manos Pongo mi vida A su disposición Haga en mi su voluntad Dios Nos dio a Jesús 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 le dijo a Nicodemo Y como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Se ha levantado Y que dijo ese entonces Y si yo fuera levantado A todos Atraeré A mi mismo Yo digo Alabado sea el nombre de Dios Por 17 años Y 6 meses Estuve trabajando Con mi mamá Y al final Enferma Para morir Entendió El mensaje de salvación En Cristo Jesús Y cuan gloriosa Fue esa Maravillosa Experiencia Ese jueves Cuando mi mamá Aceptó a Jesús Como su salvador personal No la pude bautizar Porque estaba muy enferma Con un problema De hepatitis En una cama Con el vientre bien Inflamado Bien Extendido No había forma De moverla de la cama Ese domingo siguiente Mi mamá falleció Pero falleció Después de haberla ungido Y después de haberla entregado En las manos de Jesús Murió Con una sonrisa En el rostro Y yo sé Que cuando el Señor Venga aquella mañana gloriosa La volveré a ver Porque Los que viven Saben que han de morir Pero los muertos Nada saben Y al final Dice el apóstol Pablo Que los muertos En Cristo Resucitaran primero Querido Querida Este es el momento De poner la vida En las manos del Señor Mi amiga Querida Pasa al frente Desafíate a ti misma Y a esta congregación De curiosos Y a aquellos Que están mirando En cualquier lugar De la tierra Hoy dile al Señor Señor No me comprometo A nada Pero pongo Mi vida En sus manos No le hago Ninguna promesa Pero confío En su gracia Su misericordia Y su amor Para que haga en mi Lo que tenga que ser hecho Si hay un problema De enfermedad Si hay un problema Físico Si hay un problema Mental Un problema social Emocional Espiritual Depósitalo Hoy querida En las manos del Señor Si hay alguna otra persona Que debe pasar al frente Hazlo ahora Si tiene que venir Con tu niña Tráela Si eres miembro De la iglesia Ven Si no eres miembro De la iglesia Ven Si cada uno De nosotros Queridos Queridas Estuviéramos bien Conectados con Dios Miles de almas Se convertirían Donde se convierte Uno solo Si o no Lavados el nombre De Dios Perdonen Alguien dijo Que en el cielo Habrá más mujeres Que hombre Acá no me dicen Por qué Me falta una dama Alabado sea Dios Me falta una sola dama ¿Tiene un bebé que atender? No Pues venga Venga ¿Hay alguna otra dama Que me falte? ¿Cuánto felicitan A esas damas? Bendito sea el Señor Dios no se equivocó Muy bien Venga mi amiga Que la voy a esperar Alabado sea el Señor ¿Están aquí presentes Algún esposo De las damas Que están aquí al frente? ¿Se pueden poner en pie? ¿Hay presente Algún hijo De las damas Que están al frente? ¿Algún familiar? ¿Algún hermano? Póngase en pie ¿Algún amigo? Imagínense En esta ciudad De Edmonton Todas estas mujeres Llenas del Espíritu Santo ¿A quién le recibe Usted es más fácil Un si de a una mujer A un hombre? Es muy difícil Decirle no a una mujer Imagínense Todas estas mujeres Que se conviertan En misioneras del Señor ¿Cuántas almas Se salvarían en un año? Yo voy a rogar En esta hora Por favor caballeros ¿Le parece si nosotros Nos arrodillamos Y ellas permanecen en pie? Oremos a nuestro Dios Pero hagámoslo de rodillas Querido Padre celestial Gracias por estar con nosotros Gracias Dios Por darnos a Cristo Jesús Señor gracias Por el sacrificio tan grande Que usted ha hecho De nuestro favor Gracias por darnos Lo mejor que usted tenía Darse usted mismo En Cristo Jesús Gracias por el plan De salvación Que incluía La muerte de Cristo Pero gracias Porque ese mismo plan Incluyó Su resurrección Por eso en esta hora Padre querido Como ministro Del evangelio Le doy gloria Honra y alabanza A su nombre Por cada una De estas damas Que han pasado al frente Dios santo Usted conoce Su vida Sus necesidades Sus desafíos Usted conoce Sus virtudes Los dones Que le ha dado Usted sabe Todo lo de su vida Señor Le ruego en esta hora Padre querido Que el Espíritu Santo Venga y anide En ellas Que el Espíritu Santo Le fortalezca Con poder En el hombre interior Que el Espíritu Santo Le ilumine Su mente Que el Espíritu Santo Fortalezca Su voluntad Que el Espíritu Santo Aclare Su conciencia Que el Espíritu Santo Le fortalezca Espiritualmente Padre Que Cristo Venga a ser Morada permanente En sus mentes Desde ahora Y para siempre Y que usted Dios Se revele En sus vidas En una forma Clara y completa Para que alcancen Plena madurez Espiritual Que cada mujer De estas Señor Cada niña Cada jovencita Sea una fuente De inspiración Las casadas Para sus esposos Y sus hijos Las que no se han casado Para sus amigos Y familiares Y las niñitas Sean una inspiración En el hogar Y puedan ser guiadas Y dirigidas Por el Espíritu Y sean en este tiempo final Las que proclamen El Evangelio de salvación Dios Santo Padre amado Damos gloria Y lo oro A su nombre Y doy gracias Señor Por haber puesto En mi corazón Esta mañana Ora por favor Andrés Por las damas Aquí están Señor Intercedemos Ante usted En su favor Úngalas Con el Espíritu Santo Vístalas Con su manto De justicia Transformelas Con su gracia Poderosa Y sosténgala Con su mano Todopoderosa Que nada Ni nadie Las arrebate De usted Y si algún Pichón De demonio La quiere engañar Repréndalo En el nombre Del Señor Jesús Si alguna Trampa Se está tramando Fraguando En contra De alguna De ellas Desbarátela En este momento Señor Si algún Demonio Le está comiendo La mente Repréndalo Padre eterno Y que su mente Sea iluminada Con la luz Que dimana De su rostro Dios Entregamos Cada dama En su mano Santa No solo Las presentes Sino aquellas Que nos siguen A través De la radio La internet O la televisión Rogamos También Señor Por los Caballeros En su momento Tendrán Su oración También Y ahora Padre En su mano Santa Bendita Nos entregamos Aceptamos Su voluntad Que su Espíritu Santo Nos toque Y que pronto Todos los nombres De estas personas Hombres y mujeres Puedan estar registrados En el libro De la vida Y tengan Derecho De entrada En la patria celestial Lo pedimos Señor En el nombre Santo De Jesús Amén Señor Amén Dios le bendiga Dios le bendiga Mi hija Dios le bendiga Mi hermano Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Mi amiga Dios le bendiga Dios te bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Amén.